booster boni despierta tenemos que grabar un nuevo episodio hola que tal todos se salen coges y hoy estamos en tinny toons adventures y hoy estamos de vuelta en un nivel un poquito complicado verdad que ya me fija un poquito como es al bajar así que tengo que ir poquito a poquito suavecito bien por acá no me quito vida ya si es que la verdad es muy muy complicado espera que pasen estos así y bajar un poquito no para hacerme daño a mí a ver venga yo voy a bajar por acá dios mío dios mío y me matan me van a matar ya nada mira lo que voy a hacer va a ser ir directamente al bono que tengo por acá y que sea lo que quiera cuidado con este por acá y ya me ha bajado mucho ya no si ya me ha bajado mucho bueno chicos voy a intentarlo voy a intentarlo de nuevo bueno ahora sí ya estamos aquí es justo donde está el lagarto ese y saltamos aquí ok tengo que saltar simplemente y no caer en la trampa de ir directamente hacia la siguiente zona porque ahí está el amiguito esperándome tengo que caer bien con mucha calma vamos a hacerlo aquí además podemos juntar muchas zanahorias para tener al compañero que me puede ayudar ahí está uno perfecto por aquí nosotra oportunidad huepale cuidado ya me estoy acercando un poquito más eh bien cuidado cuidado vámonos perfecto es que estoy muy concentrado bien ya tengo dos vamos 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 ay casi agarro el otro bueno no pasa nada vámonos ok por lo menos hemos conseguido detener al amiguito correr caminos para que nos acompañe así que ahora puedo bajar más tranquilamente hasta aquí cuidado con el cp es que me hace daño tú te vas a morir aquí no sé cómo pasar la verdad a ver si se puede ahora a ver si se puede ahora cuidado aceptamos ok agarro esto es que no sé si tendré que ir rápido o qué ahora ah bien ya está esa era la parte más difícil para mí eh creo que aquí ya está el amigo sí por fin venga uff ha costado ha costado mucho la parte de los pinchos esos pero bueno que más la hemos pasado ya uff y aquí igual hago otro corte porque necesito guardar la partida y no quiero no quiero volver a comenzar con tres corazones ok oh bien aquí ya tenemos el jefe ya ah no claro no es el jefe es otro nivel perfecto pues lo hacemos el nivel del barquito aquí voy a hacer un corte para guardar la partida muy bien ya podemos continuar este es uno de los niveles más difíciles que yo considero más difíciles aunque creo que ya lo he dicho varias veces pero bueno es que este juego me pareció uno de los más complicados la verdad y muy fastidiosos a la vez bien pero a mí me gusta es un juego es un juego de mi infancia así que lo tengo que jugar si o si en este canal venga cuidado no me gusta para nada eso esto se puede subir mediante aquí ok ah aquí ya no tengo los amigos no puedo usar a mis amigos aquí vaya vaya uy uy cuidado los fantasmitas estos que los odio ahí está listo venga a ver quién se atreve yo también venga adiós a ver vamos que este no es como super mid boy no dios no 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 listo ahora sí más tranquilos ahora vamos por acá abajo que fastidio que fastidio que fastidio será que me cobran copyright por la o sea me sacaran copyright por la acción de estacionado de fondo espero que no espero que no la verdad aquí aquí quién se atreve será que está por aquí arriba el amigo es que yo no recuerdo bien o sea sí que lo he jugado anteriormente pero no recuerdo bien dónde está el amigo uepa bien saltamos por otro lado uy esto es lo que me lleva hacia arriba y me hace caer uepale a dónde ibas ah sí claro tengo que ir por acá perfecto que no me pillen estos cuidado aquí uy y esto me he caído me he caído alguien que me ayude cuidado bien la campanita vámonos uy cuidado ahí venga 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 ay dios ahí está muerta venga vámonos vámonos de aquí listo tengo que volver a pasar esa parte no ok venga con mucho cuidado vamos con mucho cuidado que aquí ya no puedo usar a mis amiguitos venga listo ok y ahora vámonos para acá pero mal que la que estaba aquí no se volvió a generar vámonos ahora dibujamos con mucho cuidado ahí aquí aquí una rana a la otra rana y ahora vamos con más cuidado fuf siempre hay que hacerlo con mucho cuidado este juego la verdad bien aquí 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 creo que está el niño este el niño fastidioso al cual me tengo que enfrentar es amiguito de la de la bruja esta que controla a todos mis amigos esta me quiere me quiere pegar pero no puede a ver vamos a intentar subir a ver ahora vamos bien de 10 a ver con mucho cuidado con mucho cuidado saltamos aquí si me la música te lo pone más tenso dios mio uy no 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 menos mal vamos 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 aquí no hay nadie no queda otra que bajar no se porque he hecho eso bajamos bajamos por acá uy no se si aquí ya está el el enemigo el jefe final digo no se está quitando mucha vida ya bien pues tendré que subir aquí tendré que irme de aquí bien uy ay dios mio con los saltos ahí ah bien ah la rabia la rabia me está consumiendo esto es como cuando jugaba a supermirro sabes cuando jugaba a supermirro y la rabia era muy igual muy parecida a ver y cuando lo jugaba anteriormente también era por los saltos malditos de estos que no a ver venga es como una especie de desafío jugar este juego ahí tranquilo no pero por qué no salta estoy dando el botón ah claro se choca la cabeza ahora y ahora bajamos por acá vamos por acá uy y me caigo a ver si es por acá ya cuidado me queda una sola vida voy con una sola vida se va por el jefe vaya quien lo diría estoy muerto venga vamos a ir por todo ok ahora bien bien uff ya estamos aquí ya estamos aquí ya estamos aquí ay aparezco con nada de vida voy a hacer un corte aquí ok vamos a ver si se puede aquí los chicos que aquí yo lo traduzco booster bunny tú tienes que morir no entendí nada de lo que dijeron pero bueno ya lo traduciré para que ustedes lo entiendan ok me lanzo enemigos ya tengo que matar así listo uno dos me mato dios mio venga 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 hay dos tres cuatro cuatro cinco listo ¡Aquí! ¡Aquí! Hasta aquí no más vamos a dejar el video de hoy, por lo menos tenemos las 5 vidas ahí, intactas, así que bueno, hasta aquí no más lo dejo, si les ha gustado les doy mucho me gusta y compartan con sus amigos y se suscriban al canal para más Teeny Toons Aventures que cada vez me hace enojar más este juego, ay Dios mío, pero bueno, me encanta jugarlo, recuerdo mi infancia, hasta aquí no más vamos a dejarlo y nos veremos en la próxima, ¡Hasta luego! ¡Aquí!